Si me aleja de ti, nada te roba el gozo, que nada te roba el gozo. Cuida mi corazón, contigo tengo paz y protección. Por muchos años he sido compositor de música y productor de música secular. Y por ya espacio de 20 años, yo tuve la oportunidad de trabajar con muchísimos artistas, Shakira, Alejandro Sando, Román, Larry Yankee, etc. Y hace 8 años, pues yo le di un giro a mi vida, a Dios le dio un giro a mi vida, a través de un encuentro con Jesús. Y decidí cambiar por completo el contenido de mis canciones y hacia dónde iba dirigido el mensaje de mi música. Y lanzo este primer álbum cristiano, que se llama No Soy El Mismo, en la 2A, que contiene 6 canciones. Entre ellas, pues está el sencillo que tenemos en promoción ahora, mi mejor canción junto a Farruko. Pero Eric Duars, el manager de Raúl Alejandro, yo le presento esta canción. Y él me dice, wow, me encanta esa canción, veo a Farruko en ella. Envíamela, que se la quiero mostrar. Y así se la envié, se la mostró. Y a Farruko le encantó el tema. Y yo, como te comentaba, él estaba en esta línea de que quería llevar un mensaje diferente. Así que él quiso quedarse en la canción. Los errores que cometimos para que no vuelvan a herir. Tengo la dicha de que amigos como Farruko, como Wisin y otras personas que he estado trabajando, llevan también esta mentalidad de que se han dado cuenta del impacto de la música y queremos ir dirigidos. Y nos hemos dado cuenta que sí, que se puede hacer música sana, constructiva y también el respaldo del público. Aunque muchas veces tenemos ese miedo de qué va a pasar el día que no hagamos música tan fuerte, nos dejarán de seguir. Pero gracias a Dios la gente está respondiendo muy bien. Y estamos contentos y esperanzados de que esto sea un principio de un giro hacia otra dirección en la música. Habíamos evolucionado a una música más comercial, más para todas las edades, para todos los públicos. Y hemos vuelto nuevamente al principio. Mi esperanza, mi fe, es que como en la vida todo es un ciclo, vamos a salir de este ciclo y vamos a movernos una vez más a una música que sea más para todos los públicos. Como te decía, yo tengo hijos de 15, 17 años y tengo que batallar en mi casa con este tipo de lenguaje. Diferentes canciones que, para mí, no son apropiadas para X o Y o E. Para este año, si Dios permite, estar por allá. Lo tenemos en los planes, lo estamos hablando. Yo quiero que así sea y estoy trabajando para que así sea. Así que con mucho cariño seguimos avanzando en los planes a ver si logramos estar ahí este año. Tengo, como te dije, muchos recuerdos de Venezuela. Mi Venezuela 2013, yo estuve ahí haciendo el tema, si te digo la verdad, en el desfile de traje baño. Y nunca se me olvida porque, no solo porque fue la primera vez en Venezuela, sino porque mi Venezuela gana ese año. Venezuela es un lugar que me ha dado mucho cariño, mucho amor por muchísimos años. Y por poder volver a estar nuevamente en los medios venezolanos, compartiendo con el público venezolano, me llena de mucha alegría. ¡Gracias!